Hola hermosos, ¿cómo andan? Hoy les voy a contar el libro de los cerdos, del autor Anthony Brown. Y dice así. El señor de la cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en una casa bonita con un bonito jardín y un bonito coche en una bonita cochera. En la casa estaba su esposa. ¡Apúrate con el desayuno, querida! Le gritaba todas las mañanas antes de irse a su muy importante trabajo. ¡Apúrate con el desayuno, mamá! Gritaba Juan y Simón antes de irse a su importantísima escuela, miren. Ya que se iban, la señora de la cerda lavaba todos los platos del desayuno, tendía las camas, pasaba la aspiradora por la alfombra y se iba a trabajar. ¡Apúrate con la comida, mamá! Gritaban los niños todas las tardes cuando regresaban a casa de su importantísima escuela. ¡Vieja, apúrate con la comida! Gritaba el señor de la cerda todas las tardes cuando regresaba de su muy importante trabajo. Tan pronto acababan de comer, la señora de la cerda lavaba los platos, lavaba la ropa, planchaba y guisaba de nuevo. Mientras tanto... Una tarde, cuando los muchachos regresaron a casa, no hubo nadie que los recibiera. ¿Dónde está mamá? Preguntó el señor de la cerda cuando regresó a casa. No la encontraron por ninguna parte. Sobre la mesa encontraron un sobre. El señor de la cerda lo abrió. Adentro había una hoja de papel que decía... ¡Son unos cerdos! ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Dijo el señor de la cerda. Tuvieron que preparar su comida. Tardaron horas y les quedó horrible. A la mañana siguiente tuvieron que preparar el desayuno. Tardaron horas y les quedó horrible. Al día siguiente, a la noche siguiente y al otro día, la señora de la cerda tampoco estuvo en casa. El señor de la cerda, Juan y Simón, trataron de arreglártela solos. Nunca lavaron los platos, nunca lavaron su ropa. Muy pronto la casa parecía un chiquero. ¿Qué pasó ahí? Cuando regresará mamá, gimotearon los niños después de otro horrores a comida. ¿Cómo voy a saberlo? Gruñó el señor de la cerda. Los tres se fueron haciendo más y más gruñones. Una noche no hubo ya nada para cocinar. No nos queda más remedio que buscar por todas partes. Algunas sobras, gruñó el señor de la cerda. Y en ese preciso momento, entró la señora de la cerda. ¡Por favor! Gimotearon los tres. ¡Por favor, regresa! La señora de la cerda se quedó. Desde entonces, el señor de la cerda lava los platos. Juan y Simón tienden sus camas. El señor de la cerda plancha. Todos ayudan a cocinar hasta se divierten. Mamá también está feliz. Inclusive, a veces, hasta compone el coche. Y colorín, colorete, este cuento se fue al cohete. ¡Chau, bomboles!